En el reloj, 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 y si eres el hongo, a mano de palo, y desde que tu te fuiste, yo no lo tengo. Tengo la cabeza negra, que te deje de tener alma, y por ti tu herida, cabrón, y casi te dejo, me te llaman, y por ti tu herida, cabrón, y por ti tu herida, cabrón, y casi te dejo, y ahora crackle la cabeza en el reloj,体 en el reloj, y cuándo de tu.